Ya ves, madrecita, no veo más que pagar, solo que me pondré, me has amado. Me voy a abrir, madrecita, a llorar en tu brazo, y a cruzar en cierto tipo, mi alma ya hecha vela. Me voy a abrir, madrecita, a llorar en tu brazo, y a cruzar en tu brazo. Me voy a abrir, madrecita, a llorar en tu brazo, y a cruzar en tu brazo, y a cruzar en tu brazo. Me voy a abrir, madrecita, a llorar en tu brazo, y a cruzar en cierto tipo, mi alma ya hecha vela. ¡Gracias!